Este fin de semana, este sábado, va a dar comienzo lo que es la pretemporada de primera división de masculino y de femenino. A partir de las 16 horas, bueno, están todos invitados, los chicos que, bueno, los que ya están jugando están sabiendo y los que no han jugado nunca o quieren ir a ver cómo es, que se presenten en las 16 horas. A partir de los 18 años, están todos invitados. Es para toda clase de chicos y chicas mayores de 18. No hay altura, no hay peso, no hay, no hacen nada discriminatorio, para todos iguales. Y lo que es en infantiles y juveniles va a dar comienzo, creo que es el 25, que es feriado. Ese día estaría dando comienzo la pretemporada de lo que son las categorías infantiles y juveniles. Hugo, bueno, en lo que respecta a la parte técnica, todo prosigue igual, digamos, ¿se mantiene el cuerpo técnico de primera y femenino? Sí, 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 está todo igual, con Fabricio y Cristian en la parte de primera, de masculino, Federico en lo que es femenino. Y bueno, después se ha agregado uno o dos chicos y chicas en lo que es infantiles y juveniles. Por eso el martes que viene tenemos también una reunión con ellos, así que ahí vamos a saber bien quiénes son, en qué categoría van a estar esos chicos. ¿El inicio se espera para el mes de marzo? Sí, el inicio del campeonato más o menos para el 27 de marzo, por ahí estuvo Federico la semana pasada en una reunión, en la unión, en la primera que es del año, ¿no? Y bueno, estuvieron manejando ahí todo el tema, ir viendo cómo van a estar los equipos, se pinta un año muy duro en lo que es gente y en costos, ¿no? Si el año pasado terminamos muy complicado, este año va a ser peor, así que, bueno, se están viendo las formas en juntar, achicar distancia, igual que en los encuentros infantiles, el año pasado se hacían infantiles por un lado, juveniles por el otro. Este año creo que se va a hacer todo junto, o sea, van a viajar las mismas categorías infantiles y juveniles juntas para ahorrar viajes, ¿no? Porque los costos están altísimos en lo que era comparación del año pasado. Hugo, bueno, en lo que tiene que ver con la parte institucional, sé que hay varios proyectos al respecto. Sí, lo principal es el tema vestuario, que bueno, yo creo que ya en este mes van a plantar el tingladito y después tenemos lo que es el cerrado, que también tiene un costo bastante alto, así que en eso vamos a necesitar colaboración a través de eventos que hagamos, pollada, empanada, chancho móvil, que la gente en lo que pueda colaborar, porque, bueno, es para el club, ¿no? Así que eso es lo principal que tenemos este año. Y después iremos viendo cómo va ahí la situación para ir haciendo alguna otra cosa, ¿no? Sí, además en un año aniversario, digamos. Exactamente. Bueno, habíamos fijado una fecha, pero bueno, no nos dan los tiempos y los costos. También son costos demasiado altos para hacer un evento en un salón. Así que hemos estado hablando de ver en el club, con una carpa, a ver cómo podemos, para achicar costos, para que puedan ir las familias, ¿no es cierto? Así que eso todavía lo tenemos medio pendiente, pero sí, sí, está la idea de hacer el aniversario de los 10 años.